y hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal su canal les saluda brawa gamer y pues bueno hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto interesante noticias y recomendaciones de la semana así mismo vamos a tocar un tema un tanto quisquilloso o crucial vamos a hacer tres supuestos y tú con base a tus recursos pues vas a decidir por qué camino optar cabe destacar que estamos en vísperas del aniversario señores a no más de nueve días entonces aún existe mucha incertidumbre o especulación en torno al mismo pero hay algo que si estamos seguros bros lo que estamos seguros es cuántos recursos contamos actualmente y con cuántos podemos farmar de aquí al próximo aniversario que es en nueve días y sin más vamos a darle flow al vídeo primero tenemos el banner para completar el códex bendito banner claro que si es bendito porque a las personas que ya tengan completo su códex en cuanto a los rangos se refiere pues que crees vas a tener un tomo de habilidad gratis ahora si no perteneces a ese grupo de personas o jugadores recomiendo o no recomiendo tirar a este banner solamente si te falta shiryu armadura divina o shon divino es con los únicos dos personajes que te puede decir sabes que si tirarle unas 30 40 50 hasta 100 summons y ojalá que salgan en los primeros 10 porque de caso contrario no vale la pena mejor ahorra tus estrellitas que te van a servir mejor para otras cosas vale esa es mi opinión y mi consideración con base a mi experiencia en el juego ya tú vas a decidir al final es tu cuenta y tú decides en torno a la misma siguiente vamos a tener un nuevo cosmo parece ser por el tema de las traducciones es un poquito complicado pero parece ser que es un común cosmo muy interesante para atacarte atacantes cósmicos queda este cosmo ataque cósmico en porcentual además penetración cósmica y el set de tres estando 10 porcentaje 10 por ciento de ataque cósmico así es que ya te estarás imaginando para quiénes son estos cosmos si es para papillón no papillón no tanto bueno igual y le puede ayudar a papillón papillón le puede funcionar para aumentar tuya esa penetración cósmica que le da inframundo también le puede funcionar a ades de hecho ades uno de los mejores para este cosmos le puede funcionar a este señor pose don inclusive acá no podríamos ponérselo pero tocará tesearlo para ver qué le conviene más vale y pues sin más vamos a hablar de los siguientes armaduras renacidas que tenemos es aries y perros de casa ambas armaduras es necesarias tenerlas sí o sí aries porque esta unidad renacida te va a ser te va a salvar las la vida contra tanatos contra de renacido cuando ya lo tengamos disponible contra himnos y otra infinidad de unidades que actualmente nos están dando problemas vale así es que es una unidad que te va a servir más que nada para eso y hacerle frente a esas unidades inclusive o fiuco se queda que le falta odio fiuco para hacerle frente a un aries renacido vale y porque perros de casa porque perros de casa te está dando si no mal recuerdo si no tengo mal el dato dos puntos de velocidad así es que dos puntos de velocidad a quien no le cae mal siguiente señores y ahora sí como les dije en vídeos atrás si los han visto les dije el que nos estén dando experiencia para subir nuestra cuenta tiene un trasfondo y el trasfondo en efecto es el templo voluntad de las estrellas para qué es esto para que las vallenitas que todavía no tenían el nivel necesario puedan llegar al templo de las estrellas y lo cual se transforma en money 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 así es que todo tiene un trasfondo chicos y pues bueno aquí está la respuesta de todos esos eventos de vigor ahora vale o no la vale la pena claro que vale la pena el templo voluntad de las estrellas así es que guarden sus diamantitos de hecho los diamantitos que ustedes también ahorita aquí en mi cuenta va a ser para ese templo que lo suba completamente en cuanto a las piedras no lo creo pero pues bueno paso a paso lo que sí es necesario es abrir y habilitar las unidades que nos van a llegar que lo más seguro es miu de papillon shiryu y hashon si no mal recuerdo son los que van a estar llegando en sus respectivos templos y arayashiki pero bueno este es como para aumentar un poquito el ataque de nuestros cósmicos pero es poco a poco bros poco a poco no se acelere tanto si tienen el varo pues pueden meterlo sino pues espérense todo se puede y siguiente buena noticia señores ahora sí les puedo decir ya ahora sí ya no más especulación ciclo astral se queda y se queda así es que vamos a tener esos 16 fragmentos más los 8 fragmentos que nos va a estar dando el desafío polar se queda cáncer señores señores ahora sí como dice el meme gritos de perra loca bros así es que den libros duros ahora sí vamos a hablar de los tres supuestos que te dije y ahora sí aquí si tú eres ballena seguro que capaz que esté este pobre pobre iluso que se pone a elegir ok si no pues nos al jugador promedio pues nos toca decidir qué es lo que vamos a hacer primero con base a lo que se ha venido viendo casi es 100% seguro de que llegó fico para el aniversario porque porque ya han pasado tres banners sin que sean nuevos entonces gt arcade tiene el suficiente respaldo para decir no pues no te di tres banners pudiste ahorrarlo pues haber hecho lo que querías así es que se viene o fico lo más seguro es que si se viene o fico y posible para calmar toda la ira de toda la comunidad nos regalen a dios a leo divino vale así es que hay más o menos vamos a ir haciendo unas cosas así que prepárense para o fico lo más seguro es que sea o fico difícilmente van a meter a un lunes de barro para un aniversario hay acos para el aniversario entonces no o sea es como que no eso fico lo más seguro ahora sí vámonos a los tres supuestos o los tres caminos que podemos elegir tú puedes combinar si le metes barro pero si no toca tres toca elegir uno de los tres primer camino camino que nos lleva o fico qué significa esto que vamos a ahorrar todos nuestros sumos para poder llegar a o fico y lanzarle de caso contrario difícilmente lo vamos a tener si sólo tenemos 200 sumos siguiente supuesto ten en cuenta que o fico al menos necesita unos que será 30 libros 32 libros para que más o menos te funcione no competitivo funcional además de que pues te ayuda en ciertas cosas te ayuda a subir tu templo dominio absoluto que es el don tan los dioses te ayuda y tienes la satisfacción de tener la unidad siguiente camino armaduras renacidas y subir nuestro templo voluntad de las estrellas beneficios bufos para todas nuestras unidades así es que esta sería una muy buena razón para decirles sabes que o fico no me interesa tenerte porque me interesa más invertir a las unidades que ya tengo porque ya están empezando a no rendirme a no dar la talla entonces mejor las voy a subir para que yo pueda hacerle frente con lo que yo tengo o fico si es una unidad muy buena no te voy a decir que no pero es prácticamente yo lo veo esta forma un capricho de unos cuantos si no tienes los recursos mejor vete a lo seguro algo que te beneficie a toda la cuenta y no sólo a un personaje o a un poco entonces yo considero que elegí las armaduras renacidas con los templos es muy buena opción pero ya tú decirás con base a tus recursos y el último camino es roach a ades renacido que igual ya está muy cerca se le huele que ya está cerca si no llega en la semana del aniversario llega en la segunda semana del aniversario es decir en el mantenimiento del 16 más o menos por ahí puede que llegue a ades renacido pero bueno esas son las recomendaciones de la semana ades es una unidad extraordinaria renacido es una unidad muy extraordinaria pero si eres free to play aproximadamente tres meses lo vas a sacar de caso contrario no bro entonces pues te toca elegir yo te digo yo lo que voy a hacer me voy a saltar o fiuco porque mis unidades aún necesitan amor entonces de nada me sirve tener otra unidad a medias que no me va a salvar de una entonces mejor subo a mitad natos a canon a shon divino a shiryu que tú ya lo tengo en cuatro la habilidad 2 y lo mismo van a estar otras personas subo mis armaduras renacidas buffos para todos es lo que yo considero pero al final del día tú sabes cómo lo vas a manejar porque es tu cuenta y quién mejor que tú conoce tu cuenta recuerde todos queremos llegar al mismo punto pero no todos podemos seguir el mismo camino porque tenemos realidades diferentes y sin más me despido espero les haya gustado el vídeo así es que si tienes alguna duda o algo déjalo en los comentarios yo entraré a contestarte a la brevedad en cuanto me sea posible y de igual forma si te quieres suscribir eso ayudaría mucho recuerda dejar tu like y compartir y de misma forma si puedes ser miembro y adquirir una membresía del canal se agradecería mucho vale y ahora sí sin más chicos me despido muchas gracias por ver el vídeo y mucha suerte para quien vaya a tirar al próximo banner y suerte en las cajas de muy renacidos señores hasta pronto